¿Estás a punto de casarte y tú te vas a maquillar? En el video de hoy te voy a dar muchísimos tips, si es que este es tu caso, para que logres un excelente maquillaje de novia, que te dure, que se vea bien bajo cualquier condición y sobre todo que sea fácil. Hola a todas, yo soy Karel Quesada y el día de hoy les voy a dar muchísimos tips si es que ustedes están a punto de casarse y quieren lograr un maquillaje de novia, sobre todo si es que tú lo vas a hacer. Este es un maquillaje inspirado en un look clásico, o sea, un look que se vea bien ahorita, a 50 años, que se vea natural, que no se vea sobrecargado, sobre todo para esas novias que les gusta el maquillaje más natural. ¡Es una boda gitana! ¡Una boda gitana! Te voy a dar recomendaciones de productos que yo utilizo para maquillar a otras chicas para su boda y algunas alternativas más asequibles para que estén al alcance de todos los bolsillos. Así que vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que tener en cuenta que el maquillaje de novia tiene que cumplir con ciertos requisitos. A ver, una novia se tiene que ver bien bajo la luz de día, bajo luz artificial, de noche. El maquillaje te tiene que durar desde la mañanita hasta la noche cuando termine tu boda. Lo primero es preparar bien la piel. Algo que yo siempre les digo a las novias es que un día antes, en la noche, exfolíen su rostro, de preferencia con exfoliantes químicos. A mí me gusta mucho este de la marca Wishful, que es de enzimas, entonces deja la piel preciosa, deliciosa y suave. Y un día antes se laven bien su carita y listo. Y el día de la boda tempranito no se laven la cara. Ya sé, eso va a sonar rarísimo, pero les prometo que funciona. Como que esa misma grasita que se llega a generar ayuda mucho a que se adhiera mejor al maquillaje. Obviamente no estás a maquillar con toda la grasita encima, así que el primer paso va a ser preparar la piel con un poquito de agua micelar. El agua micelar que a mí me gusta para esto es esta de Bioderma o la Sensi Bio. Esta la utilizo para las pieles que son mixtas a grasas. Agrego un poquito sobre un algodón y la paso por toda mi carita sin haber lavado la cara. Esto es algo que con el paso del tiempo aprendí, porque yo me daba cuenta que a veces cuando yo llegaba a maquillar novias tenían el poro así de que súper dilatado y todo, de que se acababan de salir de bañar y que la piel esté tan fresquecita, recién lavada, hace que el maquillaje no se adhiera bien a la piel. Ese día tu piel tiene que estar súper bien hidratada o humectada, dependiendo de las necesidades de tu piel, para que el maquillaje se adhiera perfectamente, para que la piel no se vea reseca y que el maquillaje tampoco se vea cuarteado. A mí con lo que me encanta trabajar la piel es con sueros, porque aparte de ser muy ligeros, nutren bastante. Lo que yo voy a hacer es aplicar ácido hialurónico. Este suero es de Good Molecules y usualmente este mismo es el que utilizo para maquillar. No este físicamente porque este es mío, porque el ácido hialurónico finalmente es algo que te va a aportar hidratación y lo voy aplicando por todo mi rostro. Y súper importante, no se olviden del cuello. La mayoría de los vestidos de novia son descubiertos de esta parte y obviamente si no está la misma textura o el mismo tratamiento en el cuello, se va a notar. Súper importante también la crema de ojos, que hace que el corrector no se coartee, que la piel esté mucho más bonita, sobre todo esta zona de nuestra cara. Es una zona bien delicada, por así decirlo. Entonces es importante que le demos el cuidado que requiere. Yo en esta ocasión estoy utilizando esta de la marca BioSans, que tiene activos de escualeno o escualeín. Una versión un poco más económica y que también funciona muy bien es esta de Revitalift de L'Oreal, que se las he recomendado mucho de la línea de ácido hialurónico. La verdad es que está muy buena esta crema y es muy amigable con el maquillaje. No se hace rollitos ni nada raro. Usualmente siempre hago primero el pelo y después me voy al rostro 10 minutos antes de terminar el pelo y empezar con la cara. Me gusta aplicar mascarillas de estas Sheet Mask o estas mascarillas de tela. Las de Garnier son una opción súper buena, hidratan precioso la piel y son cero caras. Otras que me gusta utilizar son las de la marca Sephora, que también son bien amigables con la piel, hidratan delicioso. Y es bien importante que no las dejen así de que todo el tiempo que están haciendo el peinado se dejen ahí la mascarilla porque pierde su efectividad. Realmente lo único que necesita su piel es 10, máximo 15 minutos. No disfruto tanto aplicando cremas, cremas como cebocitas. Por eso me gusta irme con sueros porque los sueros son muy ligeritos pero con un efecto súper hidratante y bien potente. Vamos a empezar con los ojos y si tú tienes poquita ceja, te recomiendo que primero cepilles bien tu ceja hacia arriba para que tú veas más o menos el marco y empieces a delimitar la parte inferior de tu ceja para que tengas idea de hasta dónde vas a llevar las sombras. Mide bien tu ceja en dónde inicia, cuál es el arco y cuál es el final para que tengas bien delimitado eso porque al final eso va a ser una guía para el resto del maquillaje. Para los ojos te recomiendo utilizar una prebase de sombras que tenga un poquito de color y que sea similar obviamente a tu tono de piel porque estos te van a ayudar a emparejar el tono del color de tu párpado. Si utilizas una prebase con color no te olvides de aplicar en esta parte interna de tu ojo porque a veces se nos olvida aplicar aquí y aplicamos en todo el párpado y aquí se ve un hueco desnudo. Lleva esta prebase también en la parte inferior. Luego se nos olvida aplicar aquí y pues ahí también van las sombras. Las paletas de sombras que yo utilizo más para este tipo de maquillajes clásicos románticos son estas de la marca Gok específicamente esta en el tono Velvet que vean estos tonos preciosos aparte son de alta pigmentación y de verdad pigmentan hermoso. Esta que es la New Nude de Huda Beauty vean qué bonitos tonos son más rosaditos, más morados y esta otra de Gok Makeup que esta, como se darán cuenta me gusta mucho el maquillaje de Gok y esta es la paleta Chic todos son tonos mate entonces está perfecta para dar profundidades estructura al ojo me encanta. Dos opciones económicas que te puedo dar para este tipo de maquillajes es esta que es la Chisme de Beauty Creations desde que salió esta paleta me encanta se me hace una paleta muy bonita y que de verdad o sea muy de novia las paletas de la marca Purplex tengo dos pero esta siento que es como más usable tienen una pigmentación amigas que o sea se desmayan si tú ya eres pro en esto de difuminarte las sombras te puedes saltar este paso si no te recomiendo que lo hagas y es sellar la prebase de sombras con un tono vainillita por ejemplo este que tengo acá esto te va a ayudar a que las sombras que pongas después se difuminen mucho más fácil los delineadores o sombras en crema van a ser tu gran aliado si quieres tener una pigmentación más fuerte y aparte te van a ayudar a que el maquillaje te dure más yo voy a tomar este delineador café y lo voy a aplicar en la esquina externa al ser un maquillaje en tonos más neutros este me va a servir perfecto como base para que se vean más potentes las siguientes sombras si los van a utilizar aplíquenlos y difumínenlos rápidamente porque son delineadores de larga duración entonces se secan rápido vamos a pasar a las sombras y cuando hablamos de un maquillaje clásico más romántico hablamos de sombras que no son tan potentes voy a tomar esta sombra que está por acá que es más rosadita y la voy a mezclar un poco con esta sombra de acá que es un tono como café voy a empezar a colocar esta sombra encima del delineado que ya pusimos y un poquito por arriba si tú lo dejas demasiado demasiado natural en fotografías igual y no se va a notar tanto y aparte igual y para no sé después de 8 horas ya se va a ver muy desgastado el maquillaje entonces sí cárgalo un poquito más y no te olvides de la parte inferior de tus ojos a mí me gusta irlo haciendo todo junto para que sea más fácil difuminar todo esta primer sombra que es la más clarita me gusta aplicarla sobre toda la línea inferior voy a tomar con otro pincel de difuminar un tono más o menos así como un café medio y con este tono vamos a empezar a dar un poco de profundidad ahora con esta de goc hay que tener cuidado porque son súper pigmentadas lo voy a concentrar aquí en la esquinita de mi ojo y aquí voy a empezar a hacer circulitos y ya que casi casi se fue ahí todo el color voy a empezar a meterlo por debajo del otro tono en esta ocasión si se fijan si estoy metiendo bastante las sombras como en dirección hacia el lagrimal porque sí quiero enmarcar bien todo mi ojo esta parte de enmarcar el ojo es bien importante porque es lo que le va a dar a estructura y es lo que va a hacer que el ojo se vea mucho más coqueto o sea que la gente no sepa por qué pero que tu ojo se ve súper bonito súper bien formado y de verdad en fotografías les prometo que luce muy bonito con un poquito de la prebase voy a limpiar el primer tercio del ojo y esto nada más es para darle más estructura al ojo y que se vea más dimensión voy diseminando poco a poco la unión entre la prebase que de hecho fue muy poquita quiero que vean que apenas hice nota y las sombras que pusimos en la esquina y ahora vamos a tomar un poco de esta sombra vainilla mate esto vamos a sellar el primer tercio en donde aplicamos la prebase de sombras vuelvo con un poco de la sombra anterior y simplemente voy aquí difuminando con la sombra más clavita que acabamos de poner para que se vea una transición limpia entre esos dos tonos si ustedes quieren agregarle un toquecito diferente que la verdad es que al menos en mi experiencia casi siempre quieren agregar algo que brille muy pocas veces me ha tocado que si sea un maquillaje completamente mate les voy a recomendar estas sombras que están por aquí no sé si todavía estén aquí a la venta en México yo me acuerdo que los compré hace mucho en Sally Beauty y son de la marca J.Cat Beauty específicamente esta sombra es el tono Chrome Galaxy les prometo que esta sombra es la segunda que compré esta para novias amigas les encanta voy a tomar un pincel así súper pequeñito para poder ser muy detallista en esto y lo voy a concentrar sobre todo al inicio de mi ojo quiero que vean ese destello tan bonito que empiece a dar voy colocando aquí al inicio y con mi dedo empiezo a difuminarla me voy a concentrar sobre todo en el inicio porque no quiero tampoco que todo esté brillante voy a poner otro poquito por acá arriba pero me voy a concentrar sobre todo al inicio del ojo en un maquillaje clásico los delineados son muy discretos no es un delineado así súper grueso cat eyeliner no 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 dos delineadores que te recomiendo muchísimo para esto porque yo de verdad los he probado jamás he tenido una queja porque les dura demasiado este es de la marca Rare Beauty y es en plumoncito y la verdad es que este es uno de los mejores delineadores que he probado es súper a prueba de agua dura bastante bien no se corre y aparte hace unos trazos súper finos otro que me encanta es este de la marca Essica buenísimo aquí la cosa es tener un buen pincel pequeñito para delinear y que te queden los trazos bien finitos a mí me gusta empezar los delineados de la mitad hacia afuera pero ustedes empiecen como se acomoden más súper importante cuando hagas tu delineado recarga bien tu mano en la mesita en donde estés y respira profundo y ve sacando el aire no dejes de respirar para que no te empiece a fallar el pulso y te concentres mejor las máscaras de pestañas siempre son un tema súper delicado para las bodas porque obviamente o sea vas a estar llorando todo el tiempo seguramente y quieres de verdad una máscara de pestañas que te aguante todo y la que de verdad me encanta cómo funciona y he encontrado que tienen muy buena resistencia son las de Maybelline especialmente esta que en la reseña que les hice de esta máscara que es la Sky High yo les dije que no me encantaba porque aparte de que cuesta muchísimo de quitarse de que me las dejo un poquito grumosas sí es una máscara de pestañas súper waterproof yo la usé en la playa en alberca y mis pestañas aguantaron maquilladas entonces empecé a probarla en novias me fue muy bien voy a aplicar solamente una capita muy ligera porque voy a aplicar una pestaña postiza la pestaña postiza no es únicamente para que se te vea más larga la pestaña la finalidad de poner pestaña postiza es que se vean simétricos los ojos y voy a estar utilizando unas que sean más o menos del mismo largo que mi pestaña natural pero que sean más tupidas porque quiero darle más volumen a parte de las pestañas pero no las quiero más largas porque tampoco quiero que tapen todo el trabajo de sombras yo utilizo este pegamento que es de la marca Luz me parece lo compré en nuestro secreto pero si quieres una opción un poco más económica puedes comprar el de la marca Duo que venden en Sally Beauty y yo te recomiendo que sean libres de látex cuando apliques pestaña postiza con tu delineador en lápiz pasa por la parte interna la línea del agua superior y sobre todo en esta esquinita para que puedas disimular bien en donde empieza la pestaña postiza y no se vea como que de repente sale de la nada para la parte inferior de los ojos voy a estar tomando los mismos tonos que utilizamos arriba y los voy a poner en el mismo orden el más clarito por toda la línea inferior y los más oscuros los voy concentrando únicamente en las esquinas externas y se van uniendo con la parte superior vamos a hablar acerca de los primers los primers desde mi punto de vista no son necesarios en absolutamente todo el rostro a menos de que quieras enfocarte en corregir ciertas cosas en mi caso que tengo los poros muy dilatados en la zona de la nariz me gusta que sean rellenadores el que yo utilizo casi siempre es este de la marca Benefit que es Porefessional que este te ayuda a minimizar la apariencia de los poros una versión un poco más económica sería este de la marca NYX que es el Pore Filler estos aparte de minimizar los poros te ayudan también a controlar un poquito el tema de brillito esto es todo lo que yo aplico para toda mi cara lo voy distribuyendo bueno para todas las áreas en donde lo necesito lo distribuyo en mis dedos y lo voy aplicando en mi nariz que es como la zona principal en donde yo quiero corregir eso ahora hay primers para hidratar la piel antibrillo a mi me gusta hacer estos movimientos en la piel para asegurarme que solamente estoy aplicando la cantidad adecuada que no estoy aplicando un exceso porque si ustedes aplican un exceso de primer en lugar de que la base de maquillaje se adhiera bien a la piel se va a batir se va a correr se va a patinar en lugar de que se adhiera va a ser todo lo contrario dos bases que utilizo mucho para maquillar es Born This Way de la marca Too Faced estas bases de maquillaje me gustan mucho sobre todo para piel mixta a grasa y las bases de la marca Huda Beauty Fox Filter High Coverage Cream Foundation me gusta irme con maquillaje de alta cobertura obviamente va a variar la cantidad que aplique dependiendo de las necesidades de la piel pero a mi si me gusta la alta cobertura porque dejan como un aspecto de filtro en la piel que hace que la piel se vea aparte de más parejita que se vea super pulida como de porcelana y que te dure más tiempo antes de la base les voy a dar un tip apliquen un poquito de fijador de maquillaje y sobre eso van a aplicar su base de maquillaje que eso hace que la base dure más tiempo yo estoy muy acostumbrada y muy acomodada a aplicar las bases con brocha sobre todo cuando voy a maquillar y esta base la verdad es que es muy bonita y no hay necesidad de aplicar mucha cantidad todo poco a poquito y bien importante llevar hasta las orejas hasta esta parte bajar un poquito hacia el cuello no apliques base de maquillaje sobre la ojera ahí vamos a aplicar ahorita el corrector entonces no hay necesidad de aplicar base de maquillaje y después corrector porque acuérdate que aplicar un exceso de producto va a hacer que la piel se vea rara y no quieres eso con este corrector he maquillado a muchas personas y el resultado es muy bonito y estoy hablando de este de NYX me lo pongo acá en la mano tomo un pincel sin tocar la línea inferior de mis pestañas porque ahí ya tenemos maquillaje esto también me va a ayudar como a perfilar la parte inferior de mis sombras para que se vea más derechito y quiero que vean el movimiento que estoy haciendo esto como cuando difuminamos la sombra pero ahora lo hago con el pincel del corrector para que se vaya mezclando perfectamente el corrector con la sombra si se pasan tantito como yo no pasa nada ahorita vamos a corregir eso voy a repasar por esta parte para mezclar perfectamente mi corrector con la sombra y que no se vea solamente ahí una línea extraña yo voy a hacer contornos con un corrector más oscuro que mi tono de piel este es de la marca Pink Up y los voy a colocar justo en donde va mi contorno inmediatamente empiezo a difuminar y lo hago con la misma brocha con la que puse mi base de maquillaje si se fijan es un contorno bien sutil bien natural en lugar de sellar esto con polvo traslúcido vamos a tomar nuestro polvo para contorno yo utilizo este de la marca Benefit que me lo han visto usar por años y con este voy a empezar a sellar directamente el contorno y voy haciendo este movimiento muy 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 suavecito para que no quede manchada la base y con un pincel más pequeñito voy a hacer el contorno de mi nariz aquí a los costados y directo sobre la base sin sellar porque eso hace que te dure más tiempo en este punto puedes ir aplicando más fijador de maquillaje entre cada capa de maquillaje aplicar más fijador de maquillaje y eso va a hacer que selles tu maquillaje en capas no le aumenta más pesadez al maquillaje ni nada pero hace que se fije mucho mejor uno de los rubores que más utilizo para maquillar novias es este de la marca NARS que es el Orgasm que es un rosado con ligeros destellos dorados que la verdad le da un look muy bonito al rostro si ustedes quieren un look completamente mate también es súper válido y se vería muy bonito pero a mí sí me gusta que tenga un poquito de destello porque siento que le agrega más como más luminosidad al rostro y a mí eso me encanta y lo vamos aplicando a toquecitos sí hay que recargarlo un poquito más pero tampoco hay que exagerarle quiero que vean cómo se ve este rubor de verdad da un destello súper lindo en la piel con flashes en luces y todo este tipo de rubores retratan súper bonito el iluminador para mí también es una parte súper importante en un maquillaje de novia pero cuando estamos hablando de un look clásico quieres mantenerlo pues sí que se ve luminosa la piel pero no tan potente mi iluminador favorito para novias es este de la marca Ofra el tono que más uso es este tono champagne y en pieles mucho más claritas utilizo este lo voy a poner justo aquí a toquecitos en la zona más alta de mi rostro y ligeramente lo voy a pasar por la parte inferior del arco de mi ceja voy a aplicar un poquito aquí en la punta de mi nariz pero muy muy poquito aquí al centro de los ojos para dar más simetría voy a aplicar también en el arco de cupido a mí personalmente me gusta mucho cómo se ve y les digo que remarcar este tipo de cositas hacen que la piel se vea muy bonita en fotografías y si piensan que ya me olvidé de la ceja pues no voy a cepillarla voy a cepillarla súper bien los productos que a mí más me gustan para hacer cejas son las pomadas de Pink Up y los lápices delineadores de Benefit otro producto que últimamente he estado utilizando mucho es este lapicito de la marca NYX que es de la línea Lift & Snatch este te ayuda a dibujar pelitos y si se fijan por ejemplo aquí tengo un huequito entonces lo que voy a hacer es intentar hacer mi ceja como pelito por pelito para que se vea mucho más natural pero esto lo hago así en mi ceja porque mi ceja es muy poblada empezar a simular vellitos aquí apenas y tocas la piel y te la maquilla perfecto y eso me gusta mucho fueron trazos súper chiquitos los que hice en mis cejas vean sobre todo del final pero vean como se ven súper rellenitas y como muy peludas para los labios lo que quiero es un tono más nude solamente que voy a jugar un poco con el volumen de la boca voy a delinear con un delineador cafecito un poco más profundo sigue siendo nude pero más profundo y vamos a rellenar con un labial nude pero ligeramente más clarito estamos rellenando con un labial más clarito un tono nude incluso pasamos sobre donde ya aplicamos el delineador para que se vea un tono mezcladito se vea con más profundidad más volumen si se dan cuenta hasta este punto el maquillaje ya está terminado y ustedes van a decir bueno que no lo vas a sellar justo sellar el maquillaje es lo que yo hago hasta el último yo me voy fijando en donde es en donde hay cualquier cosita que se haya quedado marcada que una linecita algo déjenme las acerco entonces aquí es en donde vamos viendo a ver si nos quedó alguna línea marcada los polvos que a mí me gustan y con los que yo siempre sello los maquillajes de novia es estos de la marca Laura Mercier una opción un poquito más económica son estos de la marca RCMA estos están aproximadamente en 300 pesos estos polvos la característica que tienen es que te fijan bien el maquillaje y aparte son polvos a prueba de flashes o sea estos son polvos que no te van a dar el efecto de flashback otros que también me gustan y que también llego a utilizar son estos de Huda Beauty directamente de la esponja a las zonas en donde quiero ir sellando no pasa nada si piso un poquito las áreas en donde ya tengo otros productos vamos presionando y esto lo que hace es ayudarnos a adherir muy muy bien ya el maquillaje o sea tal cual a fijarlo bien en esta parte de las mejillas pues no lo voy a poner porque ahí ya tengo contorno rubor iluminador y con una brochita empiezo a retirarlo inmediatamente yo no quiero hacer estas técnicas de baking ni nada de eso porque a mí no me gusta a mí me resecan la cara hay unos polvos minerales de MAC súper bonitos que tienen un destello como un satinado muy naturalito no es un glitter ni nada pero esos polvos minerales a mí me gusta pasarlos encima no los tengo para uso personal tengo los de Miki me gusta pasar un poquito de polvo mineral encima como para regresarle un poquito de brillo a la piel ya que finalizamos todo vamos a aplicar más fijador de maquillaje y tu maquillaje estaría listo espero que les haya gustado me encantaría saber si lo pondrían en práctica qué le cambiarían qué cosas ustedes le agregarían la verdad es que ya saben que me encanta leerlas les mando un beso un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video y si quieren más videos de novias díganme qué estilo quieren que les haga bye bye